Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Saludos familia del Balonmano, hoy tenemos un programa lleno de contenidos antes del parón por los compromisos de las guerreras, así que comenzamos rápidamente con los resúmenes de la última jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, pero antes como siempre, nuestros titulares. Caja Rural Aula Valladolid continúa con su escalada en la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola gracias a un nuevo triunfo en el partido estrella de la jornada 16 ante el Conserva Sorbe Rubén Saporriño. Geandra Rodríguez, guardameta del Grafometal La Rioja, era elegida por los aficionados del mejor balonmano femenino como la guerrera Iberdrola de la jornada 15, fruto de su actuación en el duelo ante Superamara Vera Vera. Las guerreras regresan a la actividad en 2023 con una concentración previa al playoff clasificatorio para el próximo campeonato del mundo. El pasado jueves, en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga, tuvo lugar el sorteo de la fase final de la Copa de Su Majestad la Reina con el apoyo de todas las instituciones al balonmano femenino español. Rocasa Gran Canaria y Motive Punto Cogijón buscarán en la próxima jornada recuperar la confianza necesaria para afrontar con garantías este último tramo de la Liga Regular. Una victoria en las islas antoja fundamental tanto para teldenses como para gijonesas. Todos ustedes han elegido el gol de Carmen Arroyo del Motive Punto Cogijón como el mejor de la pasada jornada y como la mejor parada, la acción de Meriemes Vida del Zubileta Evolution Zuazo Baracaldo. Tras meterse en semifinales en Europa, el mecalia Atlético Guardés quería prolongar su buen momento en su visita al Palacio de los Deportes de Logroño ante el grafometal La Rioja. El primer periodo se caracterizaba por un ritmo bastante lento. Ningún equipo era capaz de tomar ventaja de más de un gol y el tiempo de descanso llegaba con empate a 9 en el electrónico. Las buenas defensas se mantenían en el segundo acto y los goles seguían apareciendo a cuenta gotas. Las pontevedresas echaban el resto y se llevaban finalmente el triunfo por 18-20. El pabellón insular Antonio Moreno acogía el pasado martes el duelo pendiente de la 15ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola entre el Rocasa Gran Canaria y el Lático Huelche. Las locales saltaban a la cancha muy concentradas y con una inspirada luluguerra en portería. Cada vez que las locales parecían tomar una ligera ventaja, respondían las ilicitanas. De esta manera, se alcanzaba el tiempo de descanso con empate a 12. Aunque el guión se mantenía inalterable tras el paso por vestuarios, pronto María Gómez iba a marcar la diferencia. Las de Juan Moreno controlaban la renta de ahí hasta el final, al que llegaban con victoria 28-26. El pasado jueves quedaron definidos los emparejamientos de la fase final de la Copa de Su Majestad la Reina 2023, que se disputará en Málaga del 21 al 23 de abril. El patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga fue el lugar elegido para celebrar el sorteo, en el que los ocho equipos clasificados han conocido su camino hacia el título copero. Un acto que no se quisieron perder las autoridades, en un fiel reflejo de su apoyo al balonmano femenino español, desde la propia Real Federación Española de Balonmano, hasta la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el propio Ayuntamiento. Instituciones que apoyan firmemente este evento. Celebrado el sorteo, los emparejamientos de cuartos de final que disfrutaremos en el Martín Carpena, serán el Superamara-Beraverat y Gowelche, Motive-Punto-Cogijón-Mecali-Atlético-Guardés, KH7-Granoyers-Grafo-Metal-La Rioja y Costa del Sol-Málaga-Rocasa-Gran Canaria. De este modo, comienza la cuenta atrás, hacia uno de los fines de semana más apasionantes y esperados del año, para el balonmano femenino español. Ahora sí, vamos con los resúmenes de la decimosexta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. If you're a que trabaja mucho el equipo, que ahora mismo está ascendente con el cambio de entrenador, o porque habían venido muchas chicas nuevas y esto… Málaga es un equipo que corre mucho, que son muy fuertes en defensa… El KH7 Granoyers tenía ante sí el difícil reto de vencer a un Costa del Sol Málaga en plena forma, que no tenía la intención de perder la segunda plaza en su visita al Palau de Sports. El conjunto visitante entraba muy bien al encuentro, pero la exclusión de Isabel Medeiros cambiaba el rumbo del mismo. Con una ONA-BG muy acertada en ataque, las jugadoras catalanas daban la vuelta al resultado e iban creciendo durante la primera parte. Diez minutos sin anotar por parte malagueña, dejaba un amplio 15-9 en el tiempo de descanso. La primera parte ha sido muy, muy, muy mala. Hemos salido completamente idas, no sé si por el viaje o por lo que sea, pero no estábamos metidas. Bueno, pues la primera parte creo que ha sido muy buena. Me hemos puesto todo lo que habíamos trabajado en el partido y lo hemos tirado para adelante y creo que ha sido espectacular, o sea, ha sido muy buena. El paso por vestuario sentaba muy bien a las de Suso Gallardo, que en pocos minutos anotaban prácticamente los mismos goles que en la primera parte. Robert Cuesta decidía detener el crono para que las suyas se volvieran a estirar hasta los seis tantos de diferencia. Sin embargo, las andaluzas sacaban su carácter en el tramo final y lograban situar el definitivo empate a 24. A ver, ¿cómo ha sido? Genial sacar un empate, obviamente, pero por cómo veníamos, por cómo era la clasificación, sabíamos que en ayer siempre nos cuesta mucho, que esta pista es complicada, pero aún así tendríamos que haber ganado el partido y hemos empatado. Bueno, nos llevamos un buen gusto de Boca, aunque nos hubiera gustado llevarnos los dos puntos, pero yo creo que lo hemos dado todo. Elche es un equipo bastante completo, se caracteriza por una defensa muy presionante e incisiva. Es un equipo bastante rápido, creo que es muy incisivo en los unos para unos y además es un equipo que, a pesar de que vayan bajo en el marcador, nunca dejan de luchar hasta el final. La decimosexta jornada de la Liga Guerrera-Siberdrola se cerraba en la mañana del domingo con el enfrentamiento entre la Tigó-Elche y el Zubileta Evolution-Zuazo-Baracaldo en el pabellón Esperanza-Lag. Aunque los primeros minutos de juego eran los de más igualdad, pronto la escuadra local tomaba la delantera en el electrónico. A partir de entonces, las jugadoras dirigidas por Joaquín Rocamora dominaban el encuentro por completo a base de una buena defensa, lo que les permitía aumentar su renta hasta llegar al intermedio con un claro 13-8 a su favor. En general hemos empezado el partido con bastantes pérdidas en ataque porque, dada su defensa presionante, no se han creado muchos errores en el ataque. Creo que ha sido una primera parte en la que hemos hecho un buen trabajo, aún así hemos tenido algunos errores de cara a portería. En la reanudación, las frangiverdes se permitían el lujo de bajar el pistón. A pesar de que encontraban buenas posiciones de lanzamiento, se mostraban espesas a la hora de definir. Las vizcaínas lo aprovechaban para acercarse en el luminoso, pero las ilicitanas no tenían problemas para conservar una ventaja considerable y apuntarse así la victoria por 24-17. En el momento en el que el Che ha tenido un parcial positivo, nosotros no hemos venido abajo muy fácil y creo que no hemos conseguido darle la vuelta. Creo que a nivel global se ha hecho un buen trabajo, hemos hecho un buen ataque y una buena defensa y eso es lo que ha hecho que nos hayamos llevado los dos puntos. Después del parón es totalmente otro equipo. Lo estaban pasando mal y al final son más peligrosos casi que los de arriba porque se están dejando la vida. Cada partido para ellos es una final. Un equipo muy potente, con muchos lanzamientos y un equipo muy alto también para defender y también para atacar. Duelo desigual en la clasificación de la Liga Guerrera-Ciberdrola, entre el Grafo Mental La Rioja y el Rocasa Gran Canaria, que se medían en el Palacio de los Deportes de Logroño. El equipo local tomaba el mando del encuentro desde el principio y enseguida no solo se ponía por delante, sino que adquiría una renta lo suficientemente importante a través de Lorena Pérez. Las jugadoras amarillas maquillaban el marcador en el tramo decisivo del primer periodo y aún así se marchaban a vestuarios, perdiendo por un claro 21-16. Pues el primer tiempo la verdad que nos ha costado un poquito entrar en el partido. El Sporting para mí ha salido muy centrado y bueno, al final ha sido un partido, una primera parte con muchos goles y bueno, un poquito complicada. Desde el primer tiempo hemos sabido controlarlo bastante bien, nos hemos ido creo que de 4 o 5 arriba, nos han estado remontando pero hemos conseguido llegar a la segunda parte con muchas posibilidades. Las Canarias regresaban a la cancha con mayor concentración y cuatro goles consecutivos de Seinabú en Bengue y alguno más de Gemma Trujillo situaban el empate en el electrónico en pocos minutos. Aunque las de Juan Moreno se llegaban incluso a poner por delante, María Boclasuc se mostraba especialmente atinada para conseguir el 28-26 final. Nos han superado, han sido mejores, no hemos sabido solucionarlo y al final en la segunda parte hemos sacado lo que es el Rocasa, lo que es este equipo, lo que quiere conseguir. Pero claro, al final la distancia era tan larga y la ventaja que han conseguido en la primera parte que nos ha faltado tiempo. El equipo cuando está relajado, cuando no tiene presión, sabe jugar, saca su juego a la luz y lo hacemos bastante bien. Hace ataques muy largos, tiene mucha paciencia para atacar y es verdad que eso a nosotros a lo mejor no nos venía muy bien porque a nosotras nos gusta el juego rápido. Para mí es el mejor equipo de la liga, tiene una plantilla muy buena, con jugadoras con muchísima experiencia y grandísima calidad. El compromiso de Cristina Cabeza con la selección juvenil adelantaba al pasado miércoles el duelo entre el Motive Punto Cogijón y el Superamara Vera Vera en el pabellón de la Arena. La intensidad por parte de ambos equipos, que defendían en 6-0, era la protagonista del comienzo del encuentro. Tras las primeras ventajas visitantes, las asturianas daban la vuelta al marcador, lo que provocaba el tiempo muerto de Imanol Álvarez. Las Donostiarras reaccionaban por medio de Paula Arcos y llegaban al término de los primeros 30 minutos con un 10-14. En el primer tiempo quizá nos ha costado un pelín entrar en defensa, pero en líneas generales creo que hemos estado bien tanto en defensa como en ataque. Yo creo que ha sido una buena primera parte. Hemos conseguido aguantarles el ritmo. Las Vascas aumentaban su renta en el inicio de la segunda parte, gracias a los importantes goles de Estera, Rogería y Aneerauskín, que rompían definitivamente el partido a las primeras de cambio, a pesar de los minutos que quedaban por delante. En ellos la diferencia aumentaba aún más, acabando el choque con un contundente resultado de 23-35. Hemos jugado bien en ataque, hemos defendido bien, hemos corrido y en la segunda parte hemos sido capaces de mejorar o cambiar los errores que habíamos tenido en la primera. La conclusión final del partido es que hemos tenido muchas pérdidas de balón y eso ha propiciado que ellas hayan corrido. Pues el Betis me parece un equipo, un rival muy difícil de batir, sobre todo aquí en su casa, tiene unas gradas y una afición de la hostia, con perdón. El Guardés es un equipo muy completo, con jugadoras con muy buena calidad individual y que se aprovechan mucho de ese juego rápido que pueden tener. Duelo clave por el playoff y el playdown, el que enfrentaban el Polideportivo Municipal Hermano Sindurain, al Gurpee a Betionac Azparra en gestión y al Mekali a Atlético Guardés. Aunque el buen hacer de Paula Fernández y Sandra Santiago motivaba las primeras ventajas en el tanteador para las gallegas, la primera parte resultaba bastante igualada. Las navarras aprovechaban el lanzamiento exterior no solo para mantenerse en el partido, sino para situarse por delante. Si bien las visitantes lograban marcharse al descanso, ganando por 13-14. Yo he visto una parte muy complicada, con mucho cansancio de nuestra parte. Llevamos tres semanas jugando miércoles, sábado, y sabíamos que íbamos a llegar aquí un poco tocadas. La primera parte ha sido una primera parte muy intensa, en un juego muy físico, no hemos podido correr mucho y, bueno, podríamos haber estado un poco más duras en defensa, pero no ha sido mala. Las respectivas sustituciones en portería eran beneficiosas para ambos conjuntos. El mayor acierto de Miriam Sempere y Olaya Luz Uriaga permitía que el marcador se mantuviera equilibrado. Las pupilas de Ana Seabra ponían un más tres que parecía definitivo y las villamesas remaban hasta el final, aunque acababan muriendo en la orilla con el definitivo 24-25. El parcial al final ha sido un gol a favor nuestro, además, y la verdad que muy contentas. Yo creo que esta victoria se consolida en nuestra defensa, sobre todo. Todo el partido ha sido muy intenso, de bastante desgaste físico. Eran momentos en los que nos acercábamos, perdíamos una bola o ellas recuperaban balón, se volvían a acercar. Ha sido un toma y daca, por así decirlo. Para mí el aula es un equipazo, o sea, es un equipo que defiende, corre y en los contraataques te matan. Yo creo que Porriño la verdad que es un equipo muy fuerte, sobre todo ofensivamente, y en la salida del contragol y del contraataque. Encuentro clave en el pabellón Huerta del Rey, entre un Cajarular Aula Valladolid y un Conservasor Berrubén Saporriño, separados por tan solo cuatro puntos en la clasificación. Los primeros minutos del encuentro resultaban tremendamente intensos y llenos de numerosas pérdidas. Las pontevedresas seguían el ritmo vertiginoso impuesto por las locales, pero con Micaela Casasola no era suficiente, retirándose a vestuarios perdiendo por 15-13. La primera parte destaca porque hemos perdido muchísimos balones y Aula es lo que sabe hacer muy bien, nos ha corrido muy bien el contraataque. Hemos salido muy fuertes, sabiendo lo que queríamos jugar, hemos empezado con una buena defensa, muy contundente. El conjunto gallego conseguía empatar el Luminoso en el comienzo del segundo acto, pero Jimena Laguna daba un paso hacia adelante en las vallisoletanas y volvía a poner por delante a su equipo. Las paradas de Carmen Sanz hacían el resto y la victoria se quedaba en casa por 28-23. Claramente no tuvimos un buen partido, o sea, el porriño es mucho más que el partido que tuvimos recién. Hemos vuelto a defender, hemos corrido y creo que en ataque hemos tenido muy buenas ocasiones de gol, jugando claro a los espacios y moviendo rápido el balón. A continuación repasamos los resultados de la decimosexta jornada en la Liga Guerreras y Berdorola. KH7 Grano Yers 24, Costa del Sol Málaga 24, Aticou Elche 24, Zubileta Evolution Zuazo Baracaldo 17, Grafometal La Rioja 28, Rocasa Gran Canaria 26, Motive Punto Cogijón 23, Superamara Vera Vera 35, Gurpea Betión Acazparra en gestión 24, Mecalia Atlético Guardés 25 y Caja Rural Aula Valladolid 28, Conserva Sorbe Rubensa Porriño 23. La clasificación la lidera una semana más el Superamara Vera Vera con 29 puntos, segundo es el Costa del Sol Málaga con 22 y tercero Rocasa Gran Canaria con 20, 19 puntos para el Conserva Sorbe Rubensa Porriño 4 y para el quinto Aticou Elche, 17 para el Caja Rural Aula Valladolid que marcha sexto y 16 para el séptimo Motive Punto Cogijón, 15 puntos para el Mecalia Atlético Guardés 8, 11 para el KH7 Granoyers y el Gurpea Betión Acazparra en gestión, 8 puntos para el Zubileta Evolution Zuazo Baracaldo y 5 tras su victoria para el colista Grafometal La Rioja. La clasificación de máximas goleadoras la lidera una semana más Micaela Casasola, jugadora del Conserva Sorbe Rubensa Porriño con 101 goles, segunda es Sandra Margarida del Mecalia Atlético Guardés con 94, 87 tantos para Vales Calovera del Gurpea Betión Acazparra en gestión y Jimena Laguna del Caja Rural Aula Valladolid, quinta en la tabla de máximas goleadoras Paula Valdivia, jugadora del Motive Punto Cogijón con 84 goles. En 11 días vuelve la Liga Guerrera Ciberdrola con los siguientes enfrentamientos. KH7 Granoyers visita la casa del Conserva Sorbe Rubensa Porriño con el fin de continuar su escalada en la clasificación y abandonar los puestos de playdown. Creemos que es un equipo que corre mucho, juega mucho en equipo, mueven el balón muy rápido, entonces tendremos que entrenar para poder demostrarlo. Un equipo que empezó de menos a más, ahora está jugando muy bien, tiene muy buen ataque, muy buena portería y va a ser un rival muy complicado. Las costas soleñas defenderán en Carranque la segunda posición ante el asedio de la Ticou Elche, que está a tan solo tres puntos en la tabla clasificatoria. Nuestro próximo rival es Málaga y sus puntos fuertes creo que es el ataque porque tienen muy buenas jugadoras en todos los puestos. Es un punto fuerte, como todos sabemos, en la defensa. Y la portera, si tengo que destacar a una jugadora, destacaría a Nicol Morales. Año a año hace temporadas increíbles. La Cesar revivirá un encuentro agónico entre las dos últimas clasificadas. Las baracaldesas deberán hacer de su casa un fortín ante un grafometal La Rioja, que se ve con fuerzas para salir del pozo. Es un equipo rápido, no tiene nada que ver con lo que hemos jugado hoy. Tenemos que estar atentas, hacer un buen repliegue y luchar. Creo que va a ser un partido muy competitivo porque tanto ellas como nosotros nos jugamos mucho en este momento de la Liga y creo que sus fichajes van a ser una gran aportación para el partido. Las teldenses buscarán en casa un giro total para seguir peleando por los puestos más altos ante la visita de las Fabriles, que no atraviesan su mejor momento del curso. La verdad que tiene una gran plantilla. Tanto Zarco como Paula Valdivia lo están haciendo bastante bien, pero al final tiene grandes jugadoras y creo que en nuestra casa va a ser un partido complicado, difícil, como están haciendo todos los partidos de la Liga. Sobre todo la plantilla, tiene una plantilla muy larga con muchos posibles cambios y al final eso ayuda y luego las grandísimas jugadoras que la forman. Las líderes indiscutibles de la Liga Guerreras reciben a un Betionac que aglutina tres derrotas consecutivas, pero que para nada se afronta como un partido sencillo para las Donostiarras. Yo creo que es un equipo bastante completo, están haciendo las cosas bastante bien esta temporada, son muy guerreras y yo creo que nos van a poner las cosas bastante difíciles. Obviamente el rival por ahí es más difícil de jugar a mi forma de ver, tiene un equipo muy pero muy completo en todas sus facetas de juego. Dos puntos de diferencia entre guardesas y vallisoletanas en un duelo tan igualado como difícil en Asangriñas, entre las que son sextas y octavas clasificadas. Son muy buenas y creo que quieren sacar todos los puntos posibles, tiene una defensa muy dura, muy férrea sobre todo en el centro y creo que tendremos que trabajar mucho en atacar al espacio. Tenemos el plus de que contra Ola jugamos en casa, el guardias en casa siempre ha tenido una mística diferente, pero ahora también es verdad que es el parón para la sele, tenemos dos semanas para prepararlo a la gente que se queda en el club. Nosotros elegimos a las mejores de cada partido y ustedes eligen a la jugadora Iberdrola de la última jornada. Las finalistas han sido Merce Castellanos, del Costa del Sol Málaga, Ariadna González, del Zubileta Evolution Zuazo Baracaldo, Estera Rojería, del Superamara Vera Vera, Pauli Fernández, del Mecalia Atlético Guardés, Blanca Benítez, del Grafometal La Rioja, y la ganadora ha sido Marcela Arounián, del Caja Rural Aula Valladolid. A continuación, les mostramos los mejores goles y las mejores paradas de la última jornada. Esperamos sus votos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 La Liga Guerreras Iberdrola regresará con un gran partido en Carranque. El segundo clasificado, Costa del Sol Málaga, tratará de poner tierra de por medio con uno de sus principales perseguidores, un inspirado Atico Welche. Sigue este encuentro el próximo sábado 11 de marzo a partir de las 6 de la tarde y en directo con las cámaras de Teledeporte. Y hasta aquí toda la información del Balonmano Femenino Español. Sigan informados en la web de la Real Federación Española de Balonmano, la guía de la Liga y también en sus redes sociales. Volvemos en 15 días. ¡Hasta la próxima! Pero primero tengo que pensar, ¿eh? Antes de que... Vale. No, 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 no. Fatal, fatal. Quiero volver a decirlo. Ay, no sé. Es que ¿por qué digo eso, tío? Ah, vale. Un montón. Fatal, quiero empezar. ¿Te la hago otra vez? Sí, 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 por favor. Nada. Se me ha ido la pregunta. A ver, sí que... Se me ha ido hasta la pregunta. No, no, no. ¿Qué es real? ¿Esto? ¿Qué es lo que yo creí? Vale, vale. Gracias. Bueno, adiós. Nos vemos la semana que viene. Genial. Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano.